La cosecha pinta lindo y está lindo el mandiocal, se cosecha el batatal y está contento el patrón. Mi amor por vos, Checuñá, también cojere ligar, si te pudiera encontrar solita en el batatal. Ayer te encontré solita, que salías del mandiocal, con media bolsa de mandioca y entrabas al batatal. Y yo que te estaba mirando, por la cabecera del maizal, le dije a la Cheguena no querés pa' que te ayude a llevar tu bolsa. Y salimos caminando, por el potrerito de las vacas, yo te hablé pues del amor y me diste una esperanza. Liado por mi ponchilio, muchas noches recostado en el horcón del galpón, inútilmente te esperamos. Y hoy te encontré otra vez, solita en el maizal, al verte te pegué un dentre que no pudiste ni disparar. Sobre el mismo pellizcón, sobre el pellizcón mi chasco, enojada te diste vuelta y me pegaste un alpargatazo. No me pegues, no me grites, que va a ser el ciberpatrón, caucho pobre, leña verde, arde cuando hay ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!